Y aunque pase el tiempo no completas nada Y no sé siquiera volver a empezar Constantemente Desapareces y no sé a dónde vas Constantemente Desapareces y no sé a dónde vas Y ves los objetivos y miradas falsas Y no pidas un tiempo no me mientas más Y aunque pase el tiempo no completas nada Y no sé siquiera volver a empezar Constantemente Desapareces y no sé a dónde vas 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 No sé No lo sé No sé No lo sé ¡Gracias!